Bueno, un encuentro en Lobos importante porque mucha cantidad de gente, de hecho, ha venido aquí con expectativas. Eso es lo mejor, lo fundamental de todos estos encuentros, ¿no? Sí, por supuesto, por eso nosotros denominamos en nuestro encuentro desafío 2017, porque está muy próximo a la elección y no es que la elección sea importante en sí misma, sino que para nosotros el resultado electoral tiene implicancias hacia los destinos de los ciudadanos de nuestra provincia y del país en general. Destinos económicos, destinos de salud, de empleo, de obra pública, de educación, de manera tal que para nosotros poder debatir con los dirigentes políticos que nos visitan, que han tenido la deferencia de acompañarnos, el ministro de Gobierno de la provincia, Joaquín de la Torre, el diputado César Torre, Jorge Todesca, ahora tendremos también la participación del licenciado Andrés Malamud, un experto en ciencias políticas de la Universidad de Lisboa, va a estar la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, al subsecretario de Gobierno, Alex Campbell, el intendente de Grindetti, un sinnúmero de personas que nos permiten tener un debate acerca de la realidad de todos los aspectos de interés de los ciudadanos bonaerenses de la Argentina, y bien aportando nuestro aporte, que somos militantes, que participamos del escenario de Cambiemos, pero que no creemos en la existencia de una ancha avenida del medio, creemos que no se puede estar un poquito del lado de la corrupción o un poquito del lado en contra de la corrupción, un poquito a favor de la obra pública, un poquito en contra del robo a la obra pública, que el debate de la educación no es solo salario, sino que incluye los salarios, pero por supuesto el presentismo, el porqué durante años los alumnos se fueron de la escuela pública a la escuela privada, bueno, un sinnúmero de situaciones que para nosotros son esenciales. Ayer el presidente inauguraba el Metrobús, que es una obra de transporte público para millones de ciudadanos que viven en La Matanza, no en Harvard, y eso es muy importante, obviamente, también la semana pasada lo hizo en Santa Fe, está proyectado que sea en Córdoba, la verdad es que hay inversiones, como dijo el ministro de la Torre, en toda nuestra provincia, en las rutas, a veces cuesta llegar, porque están en marcha esas inversiones, y que durante décadas y años no se hicieron, así que muy satisfechos con esta realidad. Un encuentro que también tiene expectativas a futuro, porque todos los que están aquí que no solamente son de Lobo, sino que son de diferentes zonas del conurbano, ¿no? Sí, claro, tenemos presencia de muchas secciones de la provincia de Buenos Aires, muchos concejales, ex intendentes, bueno, el intendente de Lobos, Jorge Echeverry, que nos recibe, que forma parte de la inspiración de este evento, y ex legisladores, bueno, de todos, funcionarios nacionales, muchísimos, también que integramos el Ministerio de Seguridad de la Nación, así que muy rico el encuentro en su participación y en sus oradores. Gracias.